Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí un día más para presentaros el nuevo calendario de entrenamiento de Gym Virtual de octubre que como cada mes estará público el día 1 en la web de GymVirtual.com totalmente gratuito y lo único que tenéis que hacer es registraros. También os daré los ganadores de Yo Pogo con Todo y este mes entre la comunidad de Gym Virtual que publique su proceso en las redes sociales y utilice los hashtags IPCT, Yo Pogo con Todo y Gym Virtual vamos a sortear 3 camisetas Rebook. Lo único que tenéis que hacer es compartir vuestro proceso, vuestros fotos, vuestros mini vídeos, entrenando vuestras recetas, todo para que la comunidad se anime también a seguir allí dándolo todo para hacer saber al mundo de que estáis llevando una vida más saludable y estáis entrenando con Gym Virtual. Solo por eso podéis entrar en el concurso que tenemos activo todos los meses. Dicho esto, vamos a ver cómo va a ir este calendario de octubre. Los vídeos nuevos de los martes que publicamos en YouTube los lunes van a ser de cardio moderado con diferentes ejercicios por zonas, puede ser que un día trabajemos cardio más ejercicios de abdominales, otros días para los rollitos de los brazos, anticelulítico... Yo creo que os van a gustar. Empezaremos todas las semanas con corebrazos y acabaremos los sábados con un cardio XL. Yo creo que son queridos y temidos a la vez porque os gusta mucho la temática, pero son durillos y a veces os cuestan un poco, pero os tengo que decir que hay que darlo todo mientras entrenáis. El sábado también vamos a trabajar un full body cardio el día 8 y el día 20 vamos a tener un tono baile. Este mes de octubre hemos modificado un poco la carga de cardio, pero mantendremos los niveles para que el metabolismo esté activo. La fuerza se mantiene y algunos días aumenta un poquito con fuerza, así que prepararos para afrontar el calendario de octubre con muchas ganas y con la misma motivación que el primer día, porque si no, no vale. Bueno, dicho esto, vamos a ver los ganadores del lema de Yopo con todos los que compartís, entrenáis con gym virtual. Voy a decir estos tres nombres, IPCT barra baja Sara Lehmann. Ya la nombré en el vídeo anterior del mes pasado. Este mes ha ganado porque está motivada, porque ha adquirido hábitos saludables y porque es muy activa en las redes sociales. Natalie barra baja IPCT y ha perdido 4 kilos, quiero felicitarla. Y IPCT barra baja Janet DR, que hace más de un año que entrena con gym virtual. Yo me encantaría premiar a todos los que estáis entrenando con gym, los que sois activos en las redes sociales, pero no puede ser. Lo único que puedo hacer es felicitar a algunos que sé que lo están haciendo bien y sé que os hace mucha ilusión, así que voy a dar unos nombres. Irwin barra baja IPCT, ha sido muy activa este mes y espero que siga dándolo todo. IPCT barra baja Liz Mer, es una chica ecuatoriana y le mando un beso muy fuerte desde aquí. IPCT barra baja Daima, son dos amigas que comparten la cuenta y me encanta verlas. Y por último, MyFitness Diary 88, que lleva ya casi un año entrenando con gym virtual. Enhorabuena a todos, espero que sigáis compartiendo todo, que estéis súper, súper motivados, animados a seguir entrenando. Espero que os gusten las rutinas que os tengo preparadas este mes, os mando mucho ánimo, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.